Hola, hola chicas, chicas, miren, chicos, chicas, chiques, ah, bienvenidos a este video, aquí traigo mis productos terminados Hoy no empezaba a grabar, traigo el pelo súper esponjoso, o sea, vean mi cola súper esponjosa, es que no me lo lavé porque al rato tengo corte y color, ah, entonces voy a cambiar de look, finally Y pues sí, dije, no me lo voy a lavar hoy porque pues pa' qué, me lo van a lavar allá Entonces, por eso, por eso estoy grabando con mi cabello recogido y sirve que no me lo estoy intentando en todo el video Traigo mis productos terminados, súper emocionada, súper feliz, y pues empecemos de una vez Ay, tengo que sacar algo de la canasta que yo metí adelantándome, pero no iba, porque no lo terminé Ok, bueno, rápidamente y aburridamente les voy a mencionar unos suplementos que me terminé ahora en octubre Este es el omega que yo consumo, yo lo compro por Amazon, es vegan omega 3 Basado en plantas, no es de pescado, y luego este Organic Plant Collagen Builder Este es para que tu propio cuerpo genere colágeno y son muchas vitaminas a base de plantas que combinadas funcionan para que tu cuerpo regenere el colágeno Eso de tomar el colágeno hidrolizado no generalmente tiene los mejores resultados porque pues uno lo consume y se sale Entonces no es bio disponible siempre, o sea, pon tú que te consumas una cucharada de colágeno hidrolizado Y a lo mejor de esa cucharada pierdes el 90% en la orina, entonces por eso consumo este Y este suplemento para las articulaciones, ya me lo he terminado, ya tengo otro, de hecho todo esto ya está reemplazado Lo vuelvo a comprar, también es vegan, joint support, es glucosamina Con otras cositas me sirve mucho, la verdad, los días que lo dejo a tomar, tengo como 3 días que no lo tomo Y ahora cuando me puse a hacer ejercicio ya me rechinaba la rodilla Entonces por eso los consumo, porque si me ayudan, o sea, tienen su función Bueno, les voy a mostrar algunas mascarillas que me terminé Me terminé dos mascarillas Sheep de la marca Byron Mask Esta la usé cuando fue la boda de mi prima La verdad es que no sé, la verdad, no sé si hacen algo, pero pues yo las disfruto, son relajantes Entonces me desperté, me metí a bañar, bueno me desperté, hice ejercicio, me metí a bañar Y entonces me puse la mascarilla para ir a la boda Y luego esta, no me acuerdo, simplemente, ah, fue un fin de semana, el fin de semana siguiente Mi esposo se fue, lo tuve que llevar a Tucson Y nos súper desvelamos el viernes, el sábado madrugamos a Tucson Nos quedamos a dormir allá, hicimos unas compras el sábado Yo andaba buscando vestido para la boda de mi hermano, que no encontré ese fin de semana Tuve que volver a ir, y ahora sí ya encontré Ya me van a ver en mis Instastories y mi Instagram si me quieren ver mi vestido Para la boda de mi hermano, que ahora ya viene, es este viernes Y bueno, la segunda semana fue dejar a mi esposo al aeropuerto el domingo temprano Todavía el domingo me fui a corretear, buscar vestido No hubo otro vestido, hice mil compras navideñas Y ya cuando regresé súper cansada el siguiente lunes Me puse este Happy Mind, que es para la mente feliz Y nutrir la piel De nuevo, no sé qué tanta diferencia hagan Pero yo las uso, las disfruto, se sienten bien Una mascarilla que había usado hace mucho tiempo y me había gustado No, no es cierto, no me había gustado porque me dolía Esta vez mejoró la fórmula porque es más fácil retirarla Esta es de la Black Charcoal Mask de Bosha Ahora está un poco mejor porque ya no duele quitártela Pero a la vez ya no se viene entera como se venía Antes, o sea, tú te quitabas las mascarillas y te venía entera toda la cara Pero dolía un montón así de que hasta te depilaba la cara Y no la podías usar encima de la ceja porque te dejaba sin ceja Pero ahora, ahora es más No es más fácil retirarla No duele el retirarla pero es más difícil porque si te vienen pedacitos así O sea, en serio que duró 40 minutos retirándome una mascarilla Y al final mejor me terminó tallando la cara Entonces perdió su utilidad de ser un peel off más Porque ya no se viene sola como una sola mascarilla Entonces no la disfruté a pesar de que Bosha ya es cruelty free No es algo que compraría Ah, y luego tengo algunos Ya saben que estoy haciendo depuración de todos mis productos de hotel Estos son shampoos de verbena La verdad es que no sé qué más Farmacopia Son todos estos shampoos Y de la misma marca Farmacopia del mismo hotel Tengo estos acondicionadores, me los terminé El shampoo me gustó, el acondicionador no No, no realmente conozco la marca pero el shampoo sí me gusta mucho Ah, no, no es cierto Shampoo, 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 shampoo Ah, dos son acondicionadores Y una es crema humectante El acondicionador casi no me gustó Aquí dice cruelty free y vegan Y libre de parabenos por cierto Y la crema humectante sí me gustó Y me gustó el shampoo El acondicionador no Sentía que no me desenredaba el cabello Ok, muy bien Ahora también me terminé De Trader Joe's Este Hyaluronic Moisture Boost Serum Este suero de Trader Joe's De ácido hialurónico Ya le estaba diciendo a mi esposo que fuera a Trader Joe's Y me comprara este serum Si vieron mis compras anteriores Vieron que me compró unas cosas El de Trader Joe's Eran unas mascarillas Living Mask Y el Body Butter De calabaza También me iba a comprar este Pero fue cuando encontré en Costco Ese serum De también ácido hialurónico Que estaba bien barato en Costco Que venían dos en un paquete Entonces dije ¿Sabes qué? No me compré ese Porque ya conseguí un reemplazo Pues me gustó tanto Es decir Aunque ya fue a Costco Me compré otro paquete con dos Porque dije Yo no sé si esto va a quedar aquí permanentemente O es algo que lo ponen ahora Y no lo voy a volver a ver nunca más Entonces una vez me compré otro paquete con dos Este sale creo que en 10 dólares El de Costco Hagan de cuenta que me sale Cada botella en 9 dólares El de Costco En Olta Cuesta 11 Entonces Pues me salió bien Me salió bien aquel Pero el de Costco Es de 9 dólares Pero trae dos onzas Este trae una onza Entonces trae el doble de producto Aquel Entonces ¿Por qué dicen? Ay 9 dólares 10 dólares Como que no es mucha la diferencia Bueno No Este trae Medio producto Comparado al otro Ok Ok Y otra cosa que me terminé Es este Cool Down Lotion De Sun Bomb Lo terminé usando Me lo llevé a Cancún Cuando fuimos mi esposo Y yo en agosto Que por cierto Nunca les publiqué la segunda parte De ese vlog Y nadamos con el tiburón ballena Coméntenme si es algo Que quisieran ver Aunque son agosto Septiembre, octubre, noviembre Tres meses Hace que fuimos a Cancún Si todavía quisieran ver La segunda parte De ese De ese viaje a Cancún Díganme Y lo edito Si no Pues no Pero bueno Me lo llevé a Cancún No me lo terminé ya Pero cuando llegué para acá Dije Tengo mucho tiempo Con este producto No me voy a solear otra vez No me voy a solear otra vez Entonces Lo usé como crema humectante Me lo terminé Y ahora viene Lo más emocionante Me terminé Una máscara De pestañas De la marca Ay me di Mascarazo en la cara De Aremas Feeding Me gustó mucho Esta máscara Estaba diciendo Ay mi favorita Es la de Milk Makeup La Cush Pero esta es Muy buena contendente Y nada Que me terminé esta Y abrí La Lash Princess De esa Si me enamoré de esa Entonces O sea Es que vean mis pestañas Con la Lash Princess Se ve súper bien Me gusta mucho Entonces me terminé Esta es algo Que estaba considerando Comprar Pero no 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 La Lash Princess Cuesta como 4 dólares Estas cuestan como 25 No Pues mejor No compro la de esas Me terminé Una Sombra en crema De Mary Kay En color verde Que me hubiera quedado Muy bien en este look Pero pues me la terminé Antes de empezar O sea los verdes De mi pantalette Y luego Me terminé Una crema humectante De la marca Pharmacy Amo esta crema humectante Y si la voy a volver a comprar El próximo año En las fechas del verano Ahora que ya empieza el frío Ya requiero una crema Más humectante Esta es como gel Es hidratante Entonces por el momento No la voy a volver a comprar Pero si la voy a volver a comprar El próximo año Para el verano Este es el segundo año Que la utilizo en el verano Y creo que voy a continuar Usándola Porque la verdad Es que si me gustó mucho Y luego me terminé Un corrector De Wet n Wild Estar en misión 100% cruelty free Terminado La verdad es que La primera vez Es el segundo que me termino El primero que me terminé Me encantó Este ya no tanto Con los años La piel cambia Entonces Cosas que a lo mejor Te gustaron antes Ya no te convencen Y eso me pasó con ese No es que sea malo Simplemente Pues ya Mi piel ya No se beneficia Esta muestra De El Avocado Melt Mascarilla Para ojos Para dormir Con retinol De Glow Recipe Pues La tengo en tamaño Completo Esta es la segunda Muestrita Que me termino Una me llegó Creo que por Octoly Me llegó un paquete Con varios productos De esta marca Y muestras Y me enamoré De la marca Me enamoré De algunos productos De esta marca Y compré El frasquito En tamaño completo Y después pusieron Esta en Sephora Como muestra gratis Creo que la cambiabas Por puntos Y la pedí Porque me gustan mucho Y luego me terminé Esta Hydrating Cream De color Si vieron mi Proyecto de SPAN Ya vieron esto Que me terminé Esta La utilicé Como base de maquillaje Me duró como Una semana Me gustó mucho Y esto es algo Que si suma A mi total De productos Terminados Porque Porque yo lo compré En una Petit Board Y luego O sea Una sombra Ya me terminé Y luego me terminé Otras dos sombras O sea En total Me terminé Tres sombras Este mes Me terminé La Kit & Karma Glitter & Glow Estila Por fin Tengo varios meses Con este Estaba en proyecto Ruleta Por fin la terminé Y en mi proyecto Cementerio Me terminé Brulé De Wet n Wild Una sombra entera Entonces al final Tengo tres sombras Que me terminé Este mes El mes anterior Me había terminado Una sombra En crema De Elf Ay no Estoy feliz Entonces Esto es lo que Me tengo que poner A pensar Cuando piense Probablemente No me voy a terminar Mi pantalpala Este año Bueno Al menos Estoy haciendo progreso Y por usar esto Pues a lo mejor Esto me detuvo A usar mi pantalpala Entonces Estoy feliz 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 Muy bien Entonces Estos Estos nada más Fueron mis terminados No es como que Mucho Pero bueno No estoy contando Los suplementos No estoy contando La muestra gratis La más cara También A pesar de que es cara Fue una muestra Fue gratis Me llegó por Octoly Esas mascarillas Me llegaron gratis Por Octoly Este me llegó gratis En una compra Y pues obviamente Estos no los cuento A pesar de que Realmente no son gratis Porque pues uno paga Sus quedadas en hotel Pero no los cuento tampoco Me terminé 77 dólares Con 5 centavos Y 24 dólares Con 73 centavos En maquillaje Por lo cual Tengo Oigan Siempre que me siento A grabar Suena esa maldita Alarma ¿Qué pasa con mi vecino? Qué fastidio Bueno Entonces me terminé Llevo En lo que va del año Llevo 892 dólares Con 40 centavos Mi objetivo Es terminarme Mil Y de maquillaje Quisiera terminarme 500 Que no lo voy a lograr Porque tengo 284 284 dólares Con 89 centavos En productos terminados Que yo compré Entonces Pues estoy un poquito atrás Pero pues como les digo Estoy terminándome Muchos productos Que fueron gratis Estoy terminando Minis Porque también Esos ocupan espacio Y cuando yo regrese A Seattle Quiero Llevar una colección De lo que tengo aquí Ya más compactada Para cuando llegue a Seattle Y desempaque Todo lo que tengo Almacenado allá Poder grabarles Un update De mi colección De maquillaje Ya que en este 2021 Les quedé debiendo Mi colección Pero siento que va a ser Bien emocionante De que dejé pasar Dos años Porque me imagino Que va a ser Hasta el siguiente año Por ahí de febrero Marzo Que les pueda grabar La colección de maquillaje Siendo realistas Aunque inicialmente Mi objetivo Era terminarme Mil dólares Ahorita realmente Mi objetivo Es terminar Incluso minis Y cosas que ocupen Espacio Para cuando me vaya No llevar tantas cosas Entonces sí Es todo por este video Cuídense mucho Que estén muy bien Nos vemos Hasta más adelante Bye